No, no, él estaba allá en Puerto Rico, fue en Yola, se fue también, y allá lo agarraron, y estaban ligando conmigo que aquí, que él tenía una banda de sicario, y ya lo soltaron. No, no sé, pero el taquilla, el viernes lo trajeron, y a ustedes ninguno le dieron esa nota. ¿Cuál? Cabrera Ruiz, te lo buscan en internet, de ahí entonces usted va a ver todos los días que lo ponen en los periódicos, igual que a mí. Ruiz. Ruiz. Ese era el que usó mis cariáticos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. ¿Del este? Sí. Y era el enlace de que Figueroa ha votado, la mano derecha, supuestamente que yo. ¿Por qué ocultan eso? Pues no le conviene. Porque eran los mismos que me acusaban a mí. ¿Eh? Eso es lo que yo, me ha sorprendido que, que ninguno de ustedes le dieron, le dieron seguimiento a eso, ¿entiendes? ¿Por qué te dicen tú? Bueno, yo tengo, yo en el 2000, en el, salí en el 2000, usted puede averiguar el pendiente mío a visitar ese pueblo. Ese fue el que he puesto. Como para, para darme, como, ¿entiendes? Hacerme como grande y otra imagen. ¿En su familia, en la comunidad mayor, como tía? No. Ustedes pueden ir a investigar allá. ¿Ustedes tienen con ningún caso? Sí. Pero aquí, ahí están, yo tengo los papeles, ustedes los ven, a ver si yo tengo ningún apodo. Ramón de Rosario, aleatorio. ¿Por los bienes? Por los bienes míos, que es donde están, 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 que es donde están. Gracias. Gracias.